¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ya no puedo más! ¡No soy nadie! ¡Nadie! ¡Estoy tan mal! ¡Me quiero suicidar! ¡Ay! ¡Ah! ¡Pero cómo! Ya sé. Me voy a hacer cosquillas hasta morir de risa. ¡Mi mejor amigo me odia! ¡Soy un traidor! ¡Me acosté con su novia! ¡Quizás me pegó la sífilis! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! Quizás la pobre cayó en cinta. ¡Ah! ¡La vida es un juego! ¡Hay que reírse de todo! ¡De lo peor! ¡Ríanse! ¡Ríanse! ¡Sí! ¡Ríanse! 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 ¡Ría! ¡Ríanse! Los Pueban noviaré!? Gracias por ver el video